Y Ashley Biafara, usted al igual que Hernán, estaba con una votación muy baja del público. Sí, pero eso lo vamos a subir. Se va a subir. ¿Usted es colombiana? Colombiana, de Cali. De Cali, Colombia. ¿Su mamá está acá o su mamá está en Cali? No, está acá. Está acá conmigo. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Seis años. Son seis años. Es parte de la vida de Ashley Biafara, que está en el escenario de Rojo, el color del talento, y queremos conocer, por supuesto, su historia. Aquí. A ver. Hola, mi nombre es Ashley Biafara, tengo 18 años. Vivo hace seis años aquí en Chile, vengo de Cali, Colombia. Me encanta bailar, pero vengo aquí en Rojo por mi pasión al canto. Siempre hay una luna, aunque mi alma se vea ninguna. Ya que el amor que tú creíste que murió, aún sigue durmiendo aquí en su cuna. Yo tenía la edad de seis años cuando mi mamá decidió viajar hacia Chile. ¿Cómo están? Esta es mi casa, este es mi hermano. Hola, buenas. Mi nombre es Camilo. Y allá está mi mamá, en la cocina. Hola. Aquí unas papitas rellenas para que las prueben. La situación estaba dura en ese momento. Entonces mi mamá ya tenía dos niños a su cargo y ya tenía que buscar otras entradas para poder sobrevivir. Cuando ella me dijo que se venía para acá, igual tenía seis añitos, entonces como que no lo asimilaba. Ya cuando vi que ella se subió a ese bus, ahí fue como mi... me derrumbé totalmente. Los primeros años fueron muy duros, muy difíciles y más por estar lejos de mis dos hijos. Entonces sufría mucho. Cuando mi mamá se vino, me quedé con mi abuela. Sí, la mamá de mi mamá. Prácticamente ella fue la que me crió. Hola, Mita. Hola. ¿Cómo está, mi muñeca? Bien. ¿Y usted, en nombre de Dios? Dios me la bendiga. Mita, ¿y me extraña? Yo estoy deseosa. Claro, estoy deseosa de volverla a ver a todos, ¿no? Especialmente usted para darle un abrazo bien fuerte por ese obsesito, por esa perseverancia. Estoy deseosa de comerme la pico, ¿vea? Sí, como me dice. Y cuando me dice aquí, me dice besos. Tengo mucho que agradecerle a ella también porque ella fue la que me educó, me enseñó los valores. Lo más difícil de estar lejos de mi mamá fue de pronto que esa confianza que uno tiene hacia su mamá, que uno quiere tener, no sé, en los momentos, en los cumpleaños, no poderla tener, no más que te felicitará por una llamada. No me gustaría que ella viviera nada de lo que yo tuve que vivir para poder surgir en la vida, o para salir adelante, o que sea madre a temprana edad, o sea madre soltera. Entonces yo creo que todo eso también va en el apoyo que la madre le puede dar a su hijo. Sabía que en algún momento me iba a venir porque igual mi mamá estaba bien acá, tenía su vida ya acá y quería estar con nosotros. Y yo pues feliz, vengo con mi mamá. A mí, pequeña, me gustaba cantar. Entonces como que veo el sueño mío reflejado en ella. Volverte a ver, pudiera ser, que todo fuera como la primera vez, mi patria viva es la esperanza de mi soledad. ¡Bravo! No tenemos aplauso. La recepción de los chilenos, bueno, como hay gente buena onda, también hay gente pesada, pero gracias a Dios me he rodeado más de gente buena. Han habido sus inconvenientes, pero yo creo que como en todo lugar y como en todo momento. De repente yo voy llegando y me dicen, ¿de dónde eres, Colombia? Ay, ¿cuánto vale? O ¿cuántos kilos me vende? O, ay, Pablo Escobar. O ¿cuánto cobra? O ándate para tu país. Eso es como los projuicios que tienen, o sea, los colombianos. De pronto en el metro se te corrían porque te daba asco. Eso es muy común. Ahora ya eso se ha ido minimizando. Y yo creo que con el tiempo todo eso va a ir pasando igual. Lo de Rojo es un premio para mi mamá. Al día todo para mí es mi vida, es mi motivo, es mi razón de ser. Mis dos hijos en realidad son mi razón de ser. A través de Rojo yo quiero lograr, no sé, sacar algún disco, ser reconocida también. Algo más personal sería tener una casa para mi mamá. Quiero darle todo lo que ella necesite. Poder tener una casa para su mamá, ella se merece todo. Ashley ha puesto un punto re importante acá. Cuando nosotros decimos que hace 10 años estábamos con Rojo en Televisión Nacional de Chile, ojo, el país también ha cambiado. Las fronteras se han hecho más generosas y la misión de país, por lo tanto, también tiene que ir cambiando. Gracias a estos prejuicios que esperamos a los que se evolucionan usted, vayan quedando en el pasado. Bienvenida a Chile, bienvenida a los extranjeros, a nuestro país, que cada día nos ayudan a hacer de esta grande patria una más grande y más generosa para todos y para todas. Su mamá ha sido clave y usted, ahí está su mamá, ahí está en público, ahí está. Un aplauso para mamá. Lo más difícil para ti de ser inmigrante en Chile ha sido qué? Lo más difícil, no sé, las costumbres. Adaptarme a las costumbres, en un tiempo también la discriminación, pero esas son cosas que pasan ya a segundo plano y gracias a Dios me ha adaptado muy bien. Me ha recibido gente muy cariñosa, he estado rodeada de gente más que me ha aceptado y eso me encanta. Gracias. Cuando tú dices que ha habido prejuicios que han ido quedando en el pasado, ¿qué tipo de prejuicios? ¿Qué cosas te dicen? No, no sé, que me vaya para mi país, por mi color, ya eso ha ido quedando atrás y sé que con el tiempo va a quedar más, más atrás porque los nuevos chilenos serán color morena también, se están mezclando, la raza, esos serán los nuevos chilenos. Ashley, usted ha dicho que uno de sus sueños es tener una casa para la mamá, para recibir ahí a su. A su familia. Bueno, la familia circunstancial, por lo pronto, son estos 24 corazones con los que usted está tratando de cumplir uno de sus sueños. ¿Le parece? Sí. Le vamos a ofrecer el escenario de rojo, el color del talento. ¿Le parece? Así es, con todo. Muy bien, con todo. Muchas gracias. Ashley Biafara, a la mamá que está en el público, a la familia que la acompaña también. Gracias.